Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del piloto asturiano Fórmula 1 Fernando Alonso porque Fernando Alonso tiene un nuevo automóvil que es este Alpine A110S personalizado y bueno, como sabemos, el piloto español oriundo de Asturias ya posee un nuevo inquilino dentro de su garage todo un deportivo francés con motor central trasero y un toque personal y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, trabajar para una escudería como lo es la francesa Alpine F1 Team tiene sus ventajas porque optar a uno de sus vehículos de ciudad es mucho más sencillo incluso no tendrán que pagar ni un solo euro como se le dice, como se llama la moneda en Europa para hacerse con los servicios de uno de los vehículos deportivos con motor central trasero más interesantes del mercado bueno, el mejor ejemplo se tiene con el asturiano Fernando Alonso porque el español oriundo de Asturias ha recibido un obsequio bastante especial por parte de la firma Gala es decir, un A110 personalizado bueno, como sabemos, el bicamper mundial de Fórmula 1 se encargó de compartir con cada uno de sus seguidores una fotografía de su nueva joya automotriz una unidad con una pintura un tanto singular que le va a permitir acaparar mucho foco porque el color gris mate elegido por el mismísimo asturiano es bastante llamativo como sabemos, este automóvil deportivo francés también se puede identificar fácilmente debido a la presencia del número 14 que es el número que siempre ha utilizado Alonso desde 2014 en su Fórmula 1 la parte inferior de las puertas acompañado por un gráfico de color blanco mientras que dentro del pilar C se aprecia otro detalle exclusivo una moldura con la bandera española por lo demás, este automóvil no muestra ningún cambio con respecto al vehículo de fábrica de manera que debajo de su capó se encuentra el mismo motor turboalimentado de 4 cilindros y 1,8 litros del Megane RS un bloque que en esta versión tope de gama es capaz de tener como potencia 292 caballos y como par máximo 320 nm que van conectados a una caja de transmisión de doble embrague automática con 7 marchas que manda toda la energía hacia el tren posterior del coche y bueno, gracias a ello, este coche deportivo francés tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora a 4,4 segundos y tiene como velocidad máxima 260 km por hora bueno, pero claro, el piloto asturiano no fue el único en recibir este regalo porque su compañero equipo, el francés Esteban Ocom, también también fue obsequiado con otro ejemplar personalizado del A110S pintado de color blanco brillante para la ocasión como sabemos, este automóvil igualmente posee detalles exclusivos como por ejemplo el número 31 la parte inferior de las puertas y un gráfico de la bandera francesa que se extiende por todo el lateral del vehículo aparte de eso, la parte posterior, el color negro, exacto de presencia y debajo del faro izquierdo se aprecia el nombre del corredor francés acompañado por un logotipo de color blanco todo ello con un techo pintado de color negro a modo de contraste bueno, esta no es la primera vez que Fernando Alonso recibe un automóvil como este por parte de su equipo porque el año anterior fue obsequiado con un A110S de color azul que le entregó que le entregó que le entregó en las puertas de su circuito de karts y de y su museo precisamente en Asturias ya en el 2021 concretamente en el mes de abril los dos pilotos de la escudería Gala recibieron un automóvil de de empresa bastante singular es decir, otro A10 pero esta vez pintado con los colores del equipo francés y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao